entre cuando llega a 50 comentarios cuando tenga 50 comentarios aquí en el chat de ustedes voy a elegir 5 comentarios de esto y lo voy a premiar con un juego para que se lo compren de 5 dólares más o menos o dándole diamantes de free fire a cada uno saludo mi gente de activo con eddy estamos nuevamente aquí en mi aplicación super game box y como la estamos promocionando recuerden que estoy yo solito haciendo esta aplicación y no soy un gran programador por lo cual en este vídeo voy a pedirle la ayuda a todos ustedes que por favor entran a la aplicación la descarguen y entran acá al super chat al chat de usuarios de seguidores y que comenten primero quiero que la usa en la aplicación que naveguen en el menú y vean qué tal les parece y luego quiero que acá en los comentarios me digan qué tal le parece la aplicación que tiene de bueno que tiene de malo que debería mejorar que debería implementar que otras cosas debería poner qué juegos debería poner y entre cuando llega a 50 comentarios cuando tenga 50 comentarios aquí en el chat de ustedes voy a elegir 5 comentarios de esto y lo voy a premiar ya sea con con un juego para que se lo compren de 5 dólares más o menos o dándole diamantes de free fire a cada uno digamos solamente tienen que pasarme el light y del jugador y yo tengo aquí en mi casa la plataforma para poner los diamantes voy a premiar 5 personas de los primeros 50 comentarios que tenga en la aplicación sobre qué tal les parece que debería implementar que debería mejorar recomendar juegos también para ponerlos aquí y así mejorar la aplicación cada día más así que los espero aquí en la aplicación los comentarios mi gente naveguen úsenla díganme que tal le parece y yo los voy a premiar así que nos vemos en el próximo vídeo y espero su apoyo hasta luego